Si encuentras un pelo rubio en el cojín de mi carro, hazte la loca Si en el cuello de mi camisa miras pintura de labios, hazte la tonta Y no te pongas brava peleona y celosa, que a ninguno de los dos nos convienen estas cosas Si encuentras un pelo rubio en el cojín de mi carro, hazte la loca Si en el cuello de mi camisa miras pintura de labios, hazte la tonta Y no te pongas brava peleona y celosa, que a ninguno de los dos nos convienen estas cosas Amor del alma, yo quiero llegar a viejo, pero que usted sea mi esposa Y es tu marido imperfecta, retorrecida y peligrosa, donde el más humilde peca y los infieles retosan Sepa que la carne es débil y cualquiera se equivoca No me critiquen, porque Vicente Fernández canta una canción famosa Esa sublime mujer donde él dice a toda boca Que no ha encontrado la forma de serle fiel a su esposa Discúlpeme, pero a mí me pasa la misma cosa Cuando lleguen mis amigos A invitarme a una parranda, hazte la loca Si te dicen que me vieron con alguien de madrugada, hazte la tonta Y si tú misma llegas a verme con otra Vela los ojos muy bien, que la vista es engañosa Cuando lleguen mis amigos A invitarme a una parranda, hazte la loca Si te dicen que me vieron con alguien de madrugada, hazte la tonta Si tú misma llegas a verme con otra Vela los ojos muy bien, que la vista es engañosa Los que son fieles, a todos los hombres fieles Les voy a decir una cosa Que doctor los está viendo, que pastilla milagrosa Porque yo con solo ver un árbol con falda corta Discúlpeme, pero a mí las ganas se me alborotan Hasta la oscura puede perder la cabeza Por una mujer hermosa Porque un hombre no tiene alma y corazón de roca Una mujer de esta época hogareña y hacendosa Conserva su matrimonio, pero haciéndose la loca